Bueno amigos, bienvenidos una vez más a este su canal numeral, ¿por qué no? Mi nombre es Luis Acevedo Jaramillo, como muchos saben, soy bartender colombiano y para los que me siguen un poquito en Instagram y demás, estaba en la final de un torneo que se celebra cada año se llama el World Class, es una de las competencias de coctelería más importantes a nivel global y es una competencia bien importante a nivel nacional aquí en Colombia este video lo hago más como para contarles cómo fue mi experiencia, contarles qué fue lo que yo sentí, qué fue lo que yo viví todas las angustias por las que pasé también, porque fue bien estresante también participar en este torneo fue complejo, pero bueno, para la competencia World Class este año yo me preparé durante unos 15, 20 días la verdad no me preparé por mucho tiempo así, me inscribí más porque los chicos que trabajan conmigo los quería inspirar, quería que participaran, que hubiera que entrar en alguna competencia entonces el trato con mi equipo fue, bueno, si inscriben uno, se inscriben todos sí, el proceso de inscripción para el World Class es entrar a la plataforma primero tienes que hacer como unos cursos que ellos tienen en la plataforma online entonces como que tienes que haber llenado los módulos, no sé qué y después te inscribes y te inscribes enviando un video, haciendo un cocktail con los licores de su portafolio, entonces con todo el portafolio de Diayon entonces puedes escoger uno y ellos te dan la opción ahí de pues cuáles son los los trabajos con los que pues está participando para la competencia te dan como una lista de requisitos entonces en esa lista de requisitos está el video, cómo tiene que ser el video, cuánto tiempo que dura el video y los parámetros, entonces bueno, tú haces el video, también lo posteas, lo subes, envías la receta y ahí, sus menes escogen ahí, ellos escogen quién va a estar ahí en la competencia acá en Colombia escogieron este año, en 2023 escogieron a 40 entonces yo entré entre esos 40 y infelizmente pues nadie más de mi equipo del barba, pues ya pasó solamente yo pasé, de todos mis chicos, ellos se pusieron muy felices realmente yo quería que pasaran ellos, ya me hago entender, yo soy una persona pues que gracias a Dios yo tenía un poco de experiencia, había viajado y demás algo que he tenido aquí por ustedes pero bueno, en fin, entonces dije bueno, listo ya hace muchos años no compito, pues vamos a competir no es que hace muchos años, realmente hace poquito competí en otro torneo que se llamaba el torneo de Jerez Tío Pepe que también tengo un video por ustedes los voy a postear por aquí cuando tenga listo de mi experiencia igual este año sin quererlo participé en dos torneos super simultáneos fui papá entonces tengo un estudio nuevo entonces bueno, en fin ha sido complejo me inscribí, pasé entonces entre los 40 en un grupo por Whatsapp y en ese grupo pues empiezan a enviar informaciones de dónde va a ser la presentación cómo se va a hacer la final cómo van a ser los parámetros dan un talkie que es como unas diapositivas con las presentaciones que tú tienes que hacer entonces cuando tú pasas ahí te dicen hay que hacer un performance por marca y las marcas que están en esta competencia para este año era Johnny Walker Black Label Tancra y Ten Don Julio Blanco y Singleton Whiskey entonces eran cuatro tragos que teníamos que crear un coctel y ahí están los parámetros entonces los parámetros donde las reglas se las voy a mostrar por aquí el talkie ahí va a mostrar más o menos como lo que tienes que hacer el objetivo que tienes que cumplir con cada una de las marcas entonces tienes que desenvolver un coctel para cada una de las pruebas y cada una de las pruebas hay un jurado y pues hay alguien que te va a calificar para esta primera que yo pasé pasé para Johnny Walker Black Label y Tancra entonces en Johnny Walker Black Label hay que crear un coctel o pues montar un coctel que en el coctel viene que receta el humo en el coctel y el otro hace una experiencia de Dry Martini entonces fue una locura duré una semana pensando ahora que el coctel monto como así el humo voy a llevar una máquina ahumadora pero todo el mundo va a hacer eso siempre ahuman así no sé qué tendencias qué es lo nuevo qué es lo viejo bla entonces un montón de ideas empezar a estresarme con eso si siempre vas ahume huevos no al final me fui con la idea de los huevos entonces empecé en hacer un whisky sour les hice un whisky sour con el huevo ahumado entonces les voy a mostrar cómo ahume el huevo que quedó bien cool es clara de huevo ahumada clara de huevo ahumada un toque de vainilla pugo de limón whisky biters de naranja solución salina diseñé un coctel con whisky fue un borólogo completo realmente pensar en técnica en ingredientes en qué lo voy a presentar cómo lo voy a presentar fue muy estresante fue bien angustiante también sabes o sea como que te reta entonces lo bueno de este torneo que te reta personalmente y escribí un storytelling hablar de la marca el coctel algo bien simple realmente no siempre siento honesto con ustedes no hice nada así que yo quiera wow no sé que yo quiera presentarme bien y si voy a pasar a la siguiente ronda que la siguiente ronda era la primera ronda era whisky y johnny walker y tankraiten y la segunda ronda don julio y singleton el otro coctel era con tankraiten a crear una experiencia con tankraiten entonces yo monté un martini a base de vino soviñón blanco austriaco una solución salina de sal de cilantro que el cilantro hace parte de la elaboración del tankraiten y unos bitters generalmente al ronda martini se le ponen un dash de bitters de naranja como para redondear entonces yo mezclé un toquecito de bitters de naranja absenta para esa parte herbal le puse un poquito de especias para resaltar esa parte cítrica porque había que resaltar el corazón cítrico entonces le puse sidron y limonaria a la mezcla del bitter entonces dejé el bitter ahí filtrado obviamente lo dejé almacenando como 8 días después lo filtré lo metí una botellita y pues le puse todos dash nada el performance que hice lo pensé un montón me estresé mucho o sea realmente caminé caminé un montón vi un montón de videos un montón de gente haciendo me sentía súper ansioso porque sentía que todo lo que yo estaba pensando ya se había hecho o no estaba a la altura de presentarlo para el world class o sea así caminé un sí así es para un montón pero bueno al final hice dos presentaciones en una donde la del martini que fue la primera que me tocó fue mi primera prueba pero no grabé mucho entonces como no grabé mucho porque estaba súper estresado súper nervioso quería que las cosas me salieran bien ahí en el momento lo que hice fue vendarle los ojos a uno de los jurados y una experiencia sensorial de este drive martini entonces donde uno de los jurados me escuchara y viviera todas las experiencias sensoriales de olores y demás y el otro sí pues me viviera como preparar martini y obviamente le tapé con una bendita los ojos a uno de los jueces que casualmente pues es amigo mío Manuel lo conozco hace un montón de tiempo pues pues se maneja cuchilla en fin cool cool puse un platico un platico de metal con unas servilletas para que se limpiara las manos calenté un agua con esencia entonces le puse el agua con esencia les dije que se limpiara las manos puse música como la final global va a ser en Sao Pablo y pues yo viví en Brasil me encanta la samba entonces les puse un poquito de sambita así para tocar de fondo cogí hice un perfume hice un perfume de cítricos con cascadas de naranja cascadas de toronja jean y una bótica esencia de limón amarillo lo revolví y me hice un perfumino entonces cuando eso perfumé la copa le puse hielo para limpiar y les empecé a parcir el perfume a sus manos toma su perfume entonces nada mientras vaya pasando todo eso cogí en un mixing glass y en el mixing glass empecé a poner vino puse el dash de la solución salina de cilantro los biters especiados que pues les dije que era un biter modificado y ya dos dash después el protagonista 60 mililitros de gin cuando fui a servir el gin marica no tenía el gin o sea había estado haciendo el performance no sé qué hablan mi mi san plaz cuando monté mi san plaz no me di cuenta que no había puesto la botella de gin ahí a un lado entonces como que bueno y el gin no sé qué pero una chica que me estaba asistiendo por ahí y le abrí los ojos y dije oye en plena presentación entonces me pasó la gin no sé qué cogí el gin no serví me hice el disimulado como si no hubiera pasado nada pero pues yo creo que pues sí se quedó cuenta que no había puesto el gin ahí para servir entonces en fin ah otra cosa antes es que en el misan plaz antes cuando estaba montando lo del martini yo estaba viendo las toallitas que les di a estos más de las toallitas que les di a estos más de las toallitas pues para que se limpiaran las manos dije no pues como en los espalos restaurantes finos que llegue la toallita caliente entonces cogí la toalla una de las toallitas me compré como 10 entonces tenía como para hacer pruebas entonces cogí una toallita la enrollé y la metí en un microondas allá la competencia decían que no son las oficinas entonces había unos microondas entonces la metí en el microondas le puse 20 segundos se calentó pero se enfriaba muy rápido entonces dije no pues la pongo un minuto y medio y que eso esté bien caliente y cuando me aprueban no sé qué ya está todo caliente bien la pongo cuando pongo esa vuelta y se prende fue como a los 59 segundos casi al minuto 10 se prende eso empieza a salir como por todo lado no no eso fue antes de la presentación en fin pasó todo eso no sé qué hice la presentación me fue bien me fui bien con los chicos súper nervioso me tembló un poquito la voz nada pasó fueron 5 minutos de presentación 3 minutos para recoger todo llegaba todo como organizadito entonces pues me lo llevé ya después de eso siguió la siguiente prueba con el whisky un jurado un juez invitado que se llamaba Tim Phillip se los voy a mostrar por aquí ex campeón global de Diallo es la imagen de Johnny Walker Black Label para el mundo entonces pues es el que sabe del whisky entonces eran los jurados fue ahí tuve la posibilidad de hablar con él un ratito pero mi inglés es malísimo entonces como que llegamos a un punto de la conversación en la que pues yo no entendía que me estaba diciendo y yo no sabía responderle tampoco después es que vamos a aprender inglés muchachos en fin ya la competencia con el whisky fue muy loco porque yo le pregunté al chico que estaba como tomando los tiempos porque tenemos una parte ahí para cambiarnos le pregunto bueno a qué horas me toca porque todo se había corrido entonces me dijo no te toca en dos horas y yo ah bueno listo mi nombre está bien lejos todavía no me va a tocar y como en la mañana bueno las pruebas las dividieron en dos nos dividieron en dos grupos los cuarentas nos dividieron en dos grupos entonces un grupo que hacía Tanker Aitay por la mañana y otro grupo que hacía Johnny Walker en la tarde y un grupo que hacía Johnny Walker en la mañana y Tanker Aitay en la tarde entonces yo estaba en el grupo B en el grupo B tenía Tanker Aitay por la mañana y Whisky en la tarde y ahí empezó y entonces cuando me tocó la parte del Whisky ya me había cambiado tenía una camisa negra bonita también tenía los zapatos tenía todo listo fui a preguntar no no faltó todo un montón listo me senté ahí seguí como viendo cositas vi gente súper enfocada súper concentrada y dije no yo no estoy tan concentrado o sea yo no estoy no la tengo tan clara con sus manos hay amantes que tienen como siete maletas con un montón de cosas yo tenía una cajita así y otra maletica y ya entonces yo dije no pues sí sí me estoy pasando de argas así como que estoy haciendo las cosas muy 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 simples pero o sea yo sabía yo sabía que yo iba para aprovechar la competencia saludar amigos hacer networking y pues disfrutármela porque no me la quiero disfrutar si va parte de ansiedad si hay una parte de ego chiquita que dice oh luego quiero ganar pero yo sé soy consciente de mis debilidades y mis fortalezas y pues ahorita no siento mi fortaleza cien por ciento sea ganar un campeonato o algo así no siento que mi fortaleza ha sido entrenar y trabajar y en fin o son otras prioridades lo definiría yo para mí no para mí para mi forma para mi forma de verlo entonces nada ahí era el whisky saqué todas las o sea tenía todos los implementos ahí pregunté si me tocaba me dicen que no voy me siento empiezo como a organizar dije uy me voy a ir a peinar estoy despeinado voy a ir a peinar cuando me voy a peinar me llaman Luis te toca presentarte ya y yo ya como así no pues si hace dos minutos me dijiste que no me tocaba gastar no si ya te toca yo marica bueno listo me peiné con la mamá así la y me fui a presentar pues y todas las cosas no sé qué lo renguesé los chicos que me ayudan ahí al lado súper amables súper cool los del tan creí igual impecables los pelados pa qué nadie me va a arrancar listo todas las cosas llegó Phillip porque el man si estaba así para la segunda ronda de whisky estaba eso peinando entonces nada se sentaron los saludé empezó empecé a hablar y tan lo chequeé hice un inverse side shake el inverse side shake es como chequear primero con hielo y después chequear sin hielo y el vasito le puse un corbatín le puse un pedacito de madera con lo que hubo melas claras entonces nada lo presenté le hice una flechita ahí con un soplete le dibujé una flecha apuntando a la derecha que es así donde camina Johnny Walker el logo del Black Label que es lo que representa los valores de la marca y tal les eché ahí la parla pero entonces ese fue como pues mi idea ahí los me lo probaron así bien rico y tal nos vamos tres minutos para recoger igual recogí super asustado super nervioso un momento cuando estaba sirviendo el whisky 60 mililitros de whisky me empezó a temblar la mano y pues a mi casi no me tiemblo hace tantos años en esto y dije vamos no me va a temblar pero pues si me tembló a mi me tembló y puf me mandé los 60 respiré hondo y dijo ya vamos y ahí en plena en plena en plena pues performance puf me enfoque otra vez y va me va a seguir nada terminó cuando terminó recogí todo los llevé a mi espacio el espacio que yo tenía para recoger para alistar las cosas dejé todo listo todo organizado y dije ya ya el estrés ya la ansiedad ya todo se había ido ya todo lo que tenía que hacer ese día el martini el whisky la presentación las cosas ya 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 me relajo y ahí empezó la ansiedad bueno o sea que pasen de los 10 será que de todos esos 40 manes de edad que sí entonces empecé a ver presentaciones a ver performance de otros y sí empezó empezó a ver la posibilidad de pasar entre los 10 pero también empecé a ver presentaciones muy buenas empecé a ver gente que realmente se lo había tomado súper en serio había hecho un buen buen trabajo de estudio había estudiado a los jueces les tocaba fibras en la charla en el performance entonces cool cool rescato a Germán Díaz que se mandó un performance bueno ahorita les quiero contar mi experiencia lo que yo sentí lo que yo viví lo que para mí fue participar en World Class muy estresante pero muy cool chévere pero muchas cosas que siento que le hacían falta también a la plataforma más acompañamiento un poco más de tiempo o sea un poco más claros hacer un mejor filtro también porque a veces como que había personas que estaban compitiendo ahí que como que te quitaban tiempo y sí como que te quitaban tiempo y como que no estaban no estaban en sus momentos de la calle en sus momentos profesionales en las carreras no es por menospreciar por juzgar a nadie ni creerme más que nadie pero si había gente que tú decías oye oye ese coctel esa presentación no es un World Class no es para estar aquí no es para que este man de Australia venga se sienta y vea esa performance como que no aguanta entonces como que si vi que el filtro está medio no fue este año entonces no sé es así pues yo pasé y yo soy huevo entonces pues también no entonces nada pasamos todo eso ahí después pasaron los 10 a los 10 finalistas que decían bueno los que pasaban al otro día iban a hacer el coctel no sé qué muy por dentro yo pensaba que no me llamen que no digan mi nombre porque yo me sentía cansado yo me sentía cansado me sentía agotado me sentía exhausto físicamente y mentalmente me despertó a las 5 de la mañana pues estaba ya a las 6 y a las 8 de la mañana a las 8 de la noche fue que vieron los resultados entonces como que fue un día muy 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 largo sí compartí como un montón de gente otro un montón de gente súper nada que ver había personas ahí que ni sé que estaban haciendo ahí gente de oficina que le valía como verga lo que uno estuviera haciendo ahí entonces sí es como que eso o sea es muy cool la experiencia es muy chévere es estar ahí entre las oficinas de diario y ver las marcas y todo pero después todo el mundo te ve como si tú igual y eras verga entonces como que no es tan cool no es tan cool así y yo ahí queriendo mejor dicho que alguien viera y oye tengo un canal patrocíname pero no esas marcas no patrocinan esos canales así chiquitos y es un video y no mejor lo hago así por amor tranquilos comprometido con ustedes ahí no pasé entre los 10 obviamente mi performance no fue así wow como les estoy contando fue algo bien simple lo hice con mucho cariño lo hice más como para retarme a mí también como para mostrar un poquito lo que estamos haciendo en el barón de trabajo que pues les he mostrado un video por ahí un video donde les mostró cómo estaba haciendo mis ampladas cómo se hace el montaje algunos coctelitos en Instagram o algunos rieles de coquetitos que estamos haciendo con los chicos entonces pues esa fue mi experiencia así fue como yo sentí así fue como yo lo viví fueron las cositas que me pasaron y nada pues mi consejo para los que van a competir para los que se quieren meter en una competencia es meterle todo el tiempo posible meterle todas las ganas estudiarse muy bien a los jueces estudiar muy bien los ingredientes que van a usar que quieren explicar porque eso hace la diferencia enorme como dos o tres personas que están en esta final que mi respeto a una de las chicas inclusive le dije oye nunca había hace rato no había una chica tan aplicada tan enfocada en lo que estaba haciendo y eso me gustó un montón esperemos que le vaya súper bien ya en este momento ya más relajado más tranquilo dormí dormí bien almorcé bien llevaba 15 días sin poder dormir descansar bien eso hace una diferencia enorme para cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida entonces nada muchachos esa fue mi experiencia en el World Class Colombia 2023 bueno espero que les haya gustado espero que hayan aprendido algo recuerden que esto es con todo el cariño un abrazo y nos vemos espero que hayan aprendido y nos vemos